Con más de tres décadas de exitosa carrera artística a sus espaldas y numerosos personajes protagónicos que han conquistado los corazones de millones de televidentes alrededor del mundo Gaby Spanik es sin duda uno de los rostros más queridos del mundo de las telenovelas Tras varios años ausente del género televisivo que la vio nacer como estrella la reconocida actriz venezolana regresó meses atrás a la pantalla de televisión como parte del elenco del melodrama Sinostean Gaby, quien actualmente se encuentra participando en el reality show La Casa de los Famosos se confiesa en exclusiva con People en Español acerca de su dilatada trayectoria en las telenovelas Una telenovela que tuviera gustado protagonizar Yo le propuse Doña Bárbara a Telemundo Lo que pasa es que no se dio por lo que le pasó a mi hermana en aquella época que yo me quedé con ella en el hospital cuidándola y era primero mi familia y mi hermana que el trabajo La telenovela que más disfrutaste grabar A mí me encantó una que hice en Venezuela que se llama Kirpa de tres mujeres porque montaba mucho a caballo y yo me crié en el campo montando a caballo y me encanta la naturaleza La telenovela que no terminó siendo como esperabas Cuando vine a México, por ejemplo, para ser la usurpadora Yo no tenía ni idea de que gracias a esa telenovela iba a viajar como a 25 países Hasta primos terceros y segundos conocí en Croacia porque tengo ascendencia croata por parte de papá Eso no se me pasó por mi mente En Indonesia cuando me hicieron ese busto yo no lo podía creer Yo decía, esto no me puede estar pasando a mí Es impresionante lo que ha pasado en mi vida con esa telenovela El personaje con el que más te has sentido identificada a nivel personal Emperatriz Porque es una mujer clara, directa, concisa, sin tapujos Nada esquematizada, transparente, sincera Yo no haría las maldades que hizo Emperatriz Pero la personalidad sí El mayor susto que hayas pasado grabando una telenovela Fueron varios Por ejemplo, en Prisionera me tocaron unas escenas en los Everglades de Miami Y me amarraron un cocodrilo atrás de una pata Y me metieron en ese pantano Él estaba a sus anchas porque ese es su terreno Yo dije, si ese cocodrilo se suelta de la pata Yo no sé qué va a hacer de mí Casi todas mis escenas de riesgo las hago yo En Soy tu dueña me tocó montar en caballo Y aparecía una culebra Y entonces el caballo relinchaba Y tumbaba a Ivana del caballo Sí me asusté un poco Pero lo logré En Tierra de Pasiones Con Katherine Sechok E hicimos escenas espectaculares Al final de la novela Yo tenía que aventarme de la lancha Soy muy arriesgada haciendo mis escenas